¡Madre mía! ¡500 FPS! ¡Uuuh! ¡Ello de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Portal 2 Desarrollado por Valve Y llevado en el motor gráfico Source A juego del 2012 Hace ya 3 años Es el que continúa Portal 2 Y bueno Como primero siempre en todos los vídeos Pues os enseño mi configuración Al principio de cada serie, ¿no? Vídeo, por favor Vídeo, ahí brillante Panorámica 16, 9 Nativa Mantalla completa Desactivado Perfecto, gráficos avanzados Ahí tenéis lo que es Vamos a poner 16 Si me trae salida de fitos de lectura Mejora la dependencia de rendimiento Repentimiento de calidad de fito Puede ser disminuido el rendimiento gráfico Vale, no me preocupa Vale, y se otro pico 16, ¿vale? Esto es muy importante Activado doble buffer, ¿vale? Aquí te lo explican Podéis leerlo Yo ya sé lo que es Así que lo voy a poner a triple buffer Renderizado de múltiple núcleo Activado, por supuesto Muy alto Todo el mundo sabe que son los efectos, ¿no? Alto No sé si tendrá muy alto No Vale, pues ya está Aplicamos Aplicamos Esto ya lo hemos visto A ver, audio Subtítulos Muy importante para vosotros Vamos a bajar un poquito el volumen Vale, las voces son muy importantes Dos altavoces Calidad de sonido, salto Perfecto Pues adelante Solo nueva partida Capítulo 1 Despertares Muy bien hecho está este juego, la verdad O sea Se nota de Valve Es una gran compañía No sé por qué dicen O sea, están diciendo Cada saga Bueno, cada juego de la saga GTA Valve lleva tres años Sin sacar un juego Daré dos años más, ¿no? Yo creo que para 2017 Tendremos el nuevo motor gráfico El que todo el mundo está esperando Y para esa época ya me habré pasado Todos los juegos anteriores Empecemos Vale Momento Acción es audio No, audio no Vídeo Gráficos avanzados Voy a poner esto a doble buffer Vale, pues Vamos a dejarlo en doble buffer Vale Tiene un blur ahí Super Bonito, ¿eh? Debería sentirse estimulado Super Super gracioso Hola Hijo de puta Me caes mal Waddley Esto me lo sé ¿Estás bien? ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? ¿Hola? Hola Lo mismo me pongo por aquí ¿Sabes? Porque la cama no se mueve Me gusta el blur este Eso no es un efecto Mola Agudo Agudo Porque puedo atravesar Los robots ¿Por qué puedo atravesar los robots? Simplemente di Sí Bien, lo que estás haciendo es saltar Acabas, acabas de saltar Pero no importa Di Casa Casa Ridículo Eh, el arte Eh, ahora es una luna Ha cambiado Y ya está Se fusiona el núcleo Y esto se va No jodas Bueno, se está cayendo mi casa La tele Joder, menos mal Coño Cien mil, ¿sabes? Es muy estrecho ¿Lo ves? ¿Puede pasar? ¿Tengo bastante espacio? No No Eso es un robot Se tiene que concentrar Ah, a tomar por culo el sujeto Esto es muy bestia, eh Las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta Aunque nadie va a hacerlo No te preocupes Pero si alguien preguntase Por lo que a ti respecta La última vez que miraste Todos parecían estar vivos ¿De acuerdo? No muertos Bien Ya casi estamos Al otro lado de ese muro Hay un viejo trazado de pruebas Hay una pieza de equipo allí Que necesitaremos para salir Creo que esto es un muelle de carga ¡Prepárate! Pero puto loco Porque la cámara no se mueve Porque está silla del suelo No, la tele Modo técnico, ¿sabes? Que bestia eres Y ya está Uh, súper volumétrico Ux Au ¿Qué rayo? No Estamos experimentando Dificultades técnicas Debido a circunstancias Potencialmente apocalípticas Ajenas a nuestro control No obstante Gracias a los protocolos De emergencia Las pruebas pueden continuar Estos mensajes pregrabados Le proporcionarán Instrucciones y apoyo Para que la ciencia No se vea obstaculizada A un incaso de colapso Corrúmico Social Ecológico O estructural Estructural Tengo que jugar esto Con la sensibilidad Al máximo Una cosa La sensibilidad De este juego Nunca me ha gustado La verdad Bueno Incandescentes Incandescentes Como portal 1 Lo mismo ¿Por qué cambia los ascensores? Dios Son ascensores de vacío Si siempre Corre un líquido Por el cuello Relájese Ahora lo que sé De comito supino Y de comito supino De comito supino Y ya está Claro Muy lógico todo Vale Una prueba de cubos Hay 19 pruebas Muy rico Vamos a esas cámaras Vale El que lag Eh Ahora que hago No me deja darle Ah Vale De portal 2 ya me acuerdo menos Porque de portal 2 Hace mucho más Que me lo pase No han sido meses Como portal Portal 2 hace ya Muchísimo tiempo Que no juego Así que la verdad Es que no me acuerdo Del todo Si me acuerdo De los geles Y todo eso Bien Debido a las dificultades Técnicas que experimentamos Sus pruebas No están siendo supervisadas Para finalizar las pruebas Antes de volver A la criogenización Tomése los minutos Para anotar los resultados Un técnico de reintegración De Apertu Science Le reanimará Para el revistable Cuando se reconstruya La sociedad Se construyó la sociedad Bueno pues yo creo que por aquí Ya lo podemos dejar Espero que os haya gustado Este inicio de portal 2 Y nada Nos vemos En el próximo video Si la tierra está gobernada Actualmente por algún monarca animal No ve inteligente U otro órgano que sea incapaz O se niegue a entrar El centro no lo he oído yo en la voz Pero bueno Nada Hasta el siguiente video